Bueno, volver a verlas después de estar todo el verano con ellas, al final son, aparte jugadoras muy buenas, son personas aún más y yo creo que, no sé, el nivel de juego que tienen y transmiten, para mí que una jugadora joven, poder compartir con ellas pista y sobre todo con ídolas que había tenido de pequeña, vengo con más confianza y una experiencia que estoy muy contenta de que me hayan ofrecido. Sí, o sea, sabía que pasar de liga universitaria a profesional iba a ser complicado, más viniendo aquí que están en Euroliga y yo creo que es muy positivo para mí tener esa confianza que toda jugadora necesita cuando eres joven para seguir creciendo. Bueno, al final es un proceso que sabía que iba a estar y yo misma me los tengo que ir ganando, entonces, como he dicho, esa confianza yo creo que también me va a dar incluso más minutos porque yo creo que jugaré mejor si tengo esa confianza. ¿Vuelve la liga a los partidos de tres días y menos a los de la que no hay un presidente como es el partido? Bueno, al final tenemos que hacer un buen trabajo, sobre todo progresivo, para llegar en las mejores condiciones posibles, como nos dijo ayer Carlos, de menos a más y bueno, llegar de la mejor manera posible y con nuestro trabajo, ya que veníamos de un buen trabajo antes de las ventanas, recuperar esa esencia y llegar de la mejor manera posible. ¿Y esto parece una buena temporada? ¿Estás con una victoria menos que vosotras además? Sí, sabemos que vienen de una buena racha, entonces no nos podemos relajar y siempre jugar como nosotras lo hacemos. Hola, buenos días, Rafael Pérez del Taceró. Siempre que hay un parón liguero suele afectar o no, pero este parón que habéis tenido vosotras, ¿cómo creéis que lo vais a afrontar? ¿Va a repercutir en algo hacia vuestro juego? Bueno, al final tenemos menos tiempo para prepararnos y entrenar juntas, pero yo creo que tenemos, bueno, como he dicho, va a ser progresivo y yo creo que vamos a llegar bien, ya que, bueno, veníamos de una buena dinámica y sí que es cierto que puede que cueste un poco más al principio, pero lo intentaremos, que no. ¿Y jugar entre semana no mide nunca bien, no? No, pero bueno, no estamos positivas y haremos todo lo posible. Elia, buenos días. Papo Cotaina, Radio Marca Zaragoza. Dices que el paso del profesor universitario norteamericano a la liga profesional, pues hombre, sabías que era un paso importante, pero sin embargo se te ve muy integrada en la ciudad, en el roster, ¿estás a gusto en el vestuario? No, sí, claro, al final, o sea, las personas y toda la gente que me rodea, el ambiente es muy positivo y tengo mucha suerte de haber coincidido con gente así, entonces me lo está poniendo mucho más fácil y yo estoy positiva. Los pasos que estamos haciendo en la liga están poniendo a la marea roja muy optimista, ¿no? ¿Cómo lo veis en el vestuario? ¿Cómo se vive esto ahí abajo? Sí, o sea, nosotras también, pero tenemos claro que tenemos que tener los pies en el suelo ya que hemos jugado muy bien, bueno, hemos ganado partidos fuera, pero que los rivales también nos tendrán ganas de ganar y nosotras vamos a seguir con nuestra mentalidad ganadora, pero con los pies en el suelo. Y como jornada previa, o sea, como no haya prensa previa a la jornada del jueves, no sé si nos puedes contar si sabes cómo está el equipo a nivel físico, sobre todo la gente que habéis venido de selecciones, si habéis venido bien. Sí, todas hemos venido bien, sin ninguna lesión, simplemente van a regular las cargas, pero con la idea de hoy hacer doble sesión y ya por la tarde meter 5x5, igual que mañana, y todo está bien. Y habrá venido bien esta semana pasada las que no han viajado con selecciones para recuperar, ¿no? Hablo de Mariona, de Estel, para recuperar un poco el tono físico. Sí, todas las que tenían más minutos para recuperar e incluso las que teníamos menos para hacer más trabajos individuales han hecho también, así que ha ido yo creo que bien. Mucha suerte por la semana. Gracias. Para una jugadora joven como tú, ¿cómo estás viviendo el ambiente que rodea Casa de Mor en cuanto a la afición, el pabellón, etcétera? Bien, muy sorprendida por todo el ambiente, ya que hablando también con las jugadoras de la selección absoluta, no todo el mundo juega así en casa. Y incluso nos miraban con envidia de tener este público que tenemos, así que súper agradecida de todo el apoyo que tenemos aquí. Que siempre es bueno, ¿no? Contra con esta afición, pero también es una responsabilidad mayor. También. Pero bueno, al final toda jugadora quiere jugar así y jugar estos partidos y yo creo que nos motiva incluso más. Gracias. 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 Gracias.